Gaibiel estrena plaza. La nueva plaza de Gaibiel ya es una realidad, pero como para gustos los colores, las redes se llenan de comentarios a favor y en contra de ésta. A favor podemos leer la plaza ha quedado genial y la imagen da mayor amplitud. Preciosa plaza que en primavera y verano no se acompañará con las hojas verdes vivos de los platanus hispania. En otoño se irán poniendo amarillas, rojizas, fusionándose todo el color hasta que caigan de color marrón. Combinar colores es básico para hacer atractiva cualquier cosa, sea en jardines como en construcción. Y en contra, que también los hay, dicen no ha quedado nada bonita, lo siento, el color rojo la fea bastante. Adoquinado sí, pero no así. O a veces lo sencillo es lo más bonito y esos adoquines rojos no han sido nada acertados. También leemos, a mí el color me parece muy poco favorecedor y el dibujo no tiene ningún sentido y no queda simétrico con la fuente y los árboles. Para mí hubiera sido mucho mejor solo negros y grises. Y también hay quien se lo toma con sentido del humor. A los que no les gusta cómo ha quedado, en el momento se sienten a tomar una cerveza o un café, ya no repararán en el adoquinado a no ser que la mesa quede coja, cosa que antes también pasaba.